Este año, la celebración de mamá es por todo lo alto. Cuidamos cada detalle para ofrecerle la mejor experiencia. Con un menú internacional creado por nuestros mejores chefs. Y obvio, nuestras especialidades de la casa. Disfruta de música en vivo y stand-up comedy. Además, aceptamos mascotas. Y tenemos parqueadero vigilado. Abierto de domingo a domingo en las 24 horas. Con Carulla siempre tienes el mejor lugar de la ciudad para celebrar con mamá. Y lo tienes reservado todo el mes, todo el año y toda la vida. Porque el amor de mamá es más grande que un día. Celebralo con Carulla del 1 al 31 de mayo.